Villahermosa, Tabasco. Guión El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Juan Antonio Ferrer Aguilar informó que esta misma semana especialistas de la Ciudad de México arribarán a la entidad para sumarse a las labores de restauración de las 15 piezas arqueológicas del Parque Museo de la Venta, que fueron dañadas por extranjeros. En vísperas dos personas procedentes de Indonesia salpicaron con pequeñas gotas de aceite de la marca Jonson el patrimonio que se encuentra en la exhibición en el Parque Museo. Personal personal de vigilancia del Centro Arqueológico detuvo a los sujetos, en tanto que el Instituto Estatal de Cultura inició el procedimiento legal ante la Procuraduría General de la República, PGR, para fincar responsabilidades. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en este sentido y en entrevista, el titular del INAH en Tabasco dijo además que esto fue un delito federal que deberá ser investigado y sancionado hasta las últimas consecuencias. Al precisar que fueron 15 piezas las que presentaron daños, indicó que desconoce cuánto costará rehabilitarla pero por parte del INAH se pondrá todo el empeño. Lo que sea necesario para resarcir el daño lo vamos a hacer te puede interesar, robots revelan sacrificios humanos de hace 3.000 años en Perú el funcionario federal comentó que para ello arribarán a Villahermosa especialistas del INAH para analizar y atender las piezas dañadas. Debe ser hoy o mañana que lleguen, aunque ya se hizo un primer dictamen de las piezas ayer por parte de arqueólogos. Destacó.indicó que al parecer fue algún tipo de aceite el que se les tiró a unas 15 piezas lo cual solo genera manchas, y es un daño que se puede revertir. Son cuestiones que no están a nuestro alcance, son gente con creencia diferente, dijo en referencia a los turistas de Indonesia que fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y puestos a disposición ante las autoridades federales. Ferrer Aguilar dijo que a pesar de su condición de extranjeros, la ley se aplica por igual a quien da y el patrimonio cultural del país, no hay excepciones de la ley, entonces se va a aplicar la ley, pero eso ya le corresponde a la autoridad federal. Estableció.Cabe señalar que este jueves el Instituto Estatal de Cultura, IEC, reportó que 15 piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta fueron manchadas por dos indonesios, por lo cual solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para dictaminar el grado de afectación. Señala que dos personas de Indonesia salpicaron con pequeñas gotas de aceite el patrimonio que se encuentra en la exhibición en el Parque Museo, por lo que el área jurídica del IEC inició el procedimiento legal ante la Procuraduría General de la República, PGR, para afincar responsabilidades, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. ¡Gracias!